en este vídeo te quiero mostrar la forma correcta de llenar los damper de cartuchos internal o impresora para eso mira cómo están estos damper que están todos vacíos vamos a usar una jeringa por ejemplo esta que es una jeringa de 10 en 10 milímetros mira que la conectó inmediatamente empieza a jalar lo que hago es que giro el damper hacia un lado para tratar de sacar la burbuja y listo ese proceso lo debo repetir con todos los damper si está vacíos para llenarlos de tinta mira como los furgos lo lleno lo giro hacia abajo lo voy girando de tal forma que la burbuja se haya corriendo hacia el orificio de salida y listo paso a ver el otro el cian o azul y es la misma cosa en todos debo hacer el mismo procedimiento conecto y empiezo a aspirar esto lo hacemos cuando nuestra impresora empieza a imprimir deficiente o en ocasiones le hacemos ya muchas impresiones le hacemos una limpieza de cabezal y empieza a trabajar y a los días vuelve y nos pasa y nos vuelve a pasar es porque posiblemente están los damper vacíos entonces para llenarlos esta es la forma más fácil de hacerlo y mira que no tiene mucha ciencia solamente lo giramos lo conectamos giramos y ahí está luego lo que tenemos que hacer es que con una servilleta mira lo que yo hago con una servilleta los empiezo a empujar el émbolo y mira que están todos llenos todos están llenos a su máxima capacidad ahora sí yo lo que hago es que con una servilleta mira la hago así como en punta y luego empiezo a insertarla a presión donde conecte la jeringa mira en la parte baja la presiono para que quede así luego lo presiono eso que es lo que está haciendo devolver el émbolo o resorte de caucho que tiene aquí en esta parte es el que se presuriza con el inyector para que no empiece a derramar la tinta a veces lo dejo así y empieza a salir tinta y no hay forma de pararla hasta no devolver el émbolo qué pasa que eso puede dañar nuestro cabezal de impresión porque se llena de tinta se humedece y provocar un corto entonces mira que lo que yo hago es eso lo empujó y ya con eso sé que va a quedar el émbolo limpio haciendo su función completa como que se estuviera cerrado y no es más ahora ya lo que hacemos es proceder a colocarlos en su lugar le vamos a hacer una limpieza de cabezal a la máquina y ya con eso la máquina si el cabezal está en perfectas condiciones debe empezar a imprimir sin ningún problema sígueme para más comentarios aquí en mantenimiento de impresoras si este vídeo te es de utilidad recuerda suscríbete dale manito arriba comparte nuestro contenido para que nos ayude a llegar más personas nos vemos en un próximo vídeo